Buenas tardes, público en general y compañeros diputados. Mi nombre es María Carolina Misalcocer. Vengo en representación del municipio de Solidaridad, Playa del Carmen. Y hoy les contaré mi idea de cómo sería para mí la escuela que yo quiero. La escuela que yo quiero no tendrá fronteras, no se verá por encima, no conocerá un alto. Solo sigue adelante con tus sueños, tus creencias, tus esperanzas y tus metas. No habrá discriminación, sino aceptación. No habrá superioridad, solo igualdad. Tanto hombres como mujeres tendrán los mismos derechos y serán igual de valiosos. Por eso se debe de eliminar la burla, la discriminación y la exclusión. Reconocer que todas las personas somos iguales, tanto en dignidad como en derechos, es la base de respeto y buen trato. Todos seremos libres, pero de cierto modo la libertad tendrá fronteras. Una de ellas es la justicia y el límite de la justicia será la libertad. Tanto niños como niñas tendrán el derecho a la educación. Y la Constitución protege ese derecho en el artículo tercero. Dice que todos los niños en general deberán de recibir educación gratuita y de calidad. Y que deberán de mejorar la convivencia humana para fortalecer el aprecio y respeto por la dignidad de las personas. La SEP garantiza ese derecho al crear escuelas y equiparlas con lo que requerimos para aprender. Sin embargo, en las escuelas tristemente hay conflictos día a día. Yo simplemente propongo poner en práctica los tratos dignos, justos y solidarios. Que no afecten a las demás personas, sino al contrario, que las ayuda a ser mejores día a día y a ser justas. Es como poder hacer algo. No significa que automáticamente lo harás. Es necesario tomar decisiones considerando lo que es bueno, justo, legal y conveniente. Yo, como diputada infantil, reconozco el trabajo y el poder que ejerzco. Que es el que se encarga de elaborar leyes. Y cuando es necesario, hacer cambios en la Constitución. Al igual, la educación favorecerá la tolerancia y la amistad, según el artículo 28º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se deben de adoptar nuevas medidas para velar por que la disciplina sea combatible con la dignidad humana del niño. Esto está escrito en el artículo 26º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Juntos, hagamos una escuela sin discriminación, sin racismo, sin exclusión y con metas, sueños, creencias y esperanzas. Y que todos alcancemos el éxito. Para esto, es necesario fijarse en una meta decidida, trazar planos adecuados para realizar y perseverar en la lucha hasta alcanzar la victoria. Yo propongo que las escuelas de hoy en día sean soñadoras, expresadoras, libres, con metas. Y estaré firme en mi decisión hoy y siempre para que así logremos esta meta. Y así todos merezcamos educación. Y nadie sea tratado con indiferencia por su religión, test, sexo u otra cosa sin importancia. ¿Qué estamos esperando para comenzar? Como diría Kevin Johnson, soñar no cuesta nada. Gracias.